Hola chicas, bueno ya estoy de nuevo por aquí en un nuevo vídeo y es que en el mes de abril tenemos nuevo reto, es el reto abril 2020 y la primera semana toca mariquitas así que nada, me he hecho estas mariquitas con estos colores que estáis viendo aquí y si queréis ver el paso paso, pues quedaros a verlo bueno, vamos a empezar y os cuento lo que llevo llevo aplicadas dos capas de este esmalte para manicura francesa de Orly que es el número que estáis viendo aquí y luego llevo este esmalte de Novea que es el número este que estáis viendo así que nada, ahora lo que voy a hacer es con el mismo esmalte rojo voy a dibujar una manicura francesa en todas mis uñas, ¿vale? no importa si la manicura francesa no queda perfecta, ¿vale? porque ahora veréis lo que voy a hacer a continuación ah 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 o ah 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 Vale, y es por este paso por el que decía que ha quedado igual como quedará la manicura francesa, porque voy a aplicar encima un esmalte plateado, en este caso yo voy a utilizar este de Revolution que se llama Poltergest y tiene forma de calaverista, mucho, mucho, así que nada. Simplemente con el pincel PDF de Maslow voy a ir haciendo un filito arriba. Y este sí quiero que quede lo más perfecto posible. Bueno, y ahora vamos con la parte divertida, que es dibujar las mariquitas, y para ello voy a utilizar este esmalte de Revolution, que es el mismo que el otro, pero en el tono, este que estáis viendo aquí. Y voy a utilizar el mismo pincel de antes. Y para dibujar la mariquita, lo que voy a hacer es dibujar primero el cuerpo, bueno el cuerpo la cabeza. Y luego las antenas. A ver que no sé cómo dibujarlo para que lo veáis. ¡Gracias! Bueno, están tal que así. Y mientras que se secan, lo que voy a ir haciendo es puntos con un puntero. Para ello voy a utilizar el mismo amaltenero. Los puntos los podéis hacer más gordos, más pequeñitos, más para la derecha, más para la izquierda, como queráis. Son los puntos de nuestra mariquita. Y una vez que están secas, vamos a dibujar nuestros ojitos. Para ello voy a utilizar este esmalte para estampar de World Pretty. Y voy a coger el mismo puntero de antes, pero por el otro extremo que es más gordito. Bueno, ya estarían prácticamente hechas. Lo único que le queda un pequeño detallito a los ojos y es que le voy a dibujar dos puntitos negros. Con los mismos, con los mismos amantes de antes. Y el mismo puntero de antes, la parte finita. Y ya solo faltaría el top coat. Me preguntáis muchísimo qué top coat suelo utilizar en mis manicuras, sobre todo por Instagram. Y siempre os digo que el que yo utilizo es este de World Pretty, porque no corre las estampaciones. Pero no lo dejo solo ahí. Siempre me gusta aplicar un segundo top coat. Y solo aplicar a cualquiera que dé más brillo. En este caso, yo estoy utilizando últimamente este de Brecia, que es de Brilla Equílico. Porque además de dejar un brillo increíble, lo que hace es que te seca las uñas más rápido. Le he secado rápido. Y me gusta muchísimo la combinación de estos dos. Así que nada, ¡vamos a empezar! Bueno, pues ya me he aplicado el segundo top coat también. Y el resultado es este que estáis viendo aquí. Y esta es la mano izquierda, la mano modelo, como ya sabéis. Y os voy a enseñar también la mano derecha, que la pobre sale poquito. Porque, ya sabéis, siempre con la mano modelo sale mucho mejor. Pero bueno, para que veáis que me he pintado las dos manos iguales. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, ya sabéis lo que siempre os digo. Dadle a me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? ¡Venga, hasta luego!